Hoy nuestra cita es en el Museo del Barrio para la presentación de la Bienal 2013 que dice, Here is where we are. Vengan conmigo y vamos a descubrir de qué se trata. Estamos con Gonzalo Casals, es el Vice Director del Museo del Barrio. Gracias Gonzalo por recibirnos. Y te queremos preguntar un poco sobre el aspecto institucional de esta Bienal. ¿Cuál es la apuesta del museo de elegir artistas emergentes o en la mitad de sus carreras? La idea de la Bienal empezó en 1999 con una idea del museo de crear un programa que apoye artistas emergentes o artistas que nunca han mostrado en el museo o en otros museos generalmente. Y como una idea de crear la nueva generación o las siguientes generaciones de artistas y continuar contribuyendo con la misión del museo que es mostrar el arte de latinos en los Estados Unidos. Muchos de los artistas han pasado a tener carreras increíbles en el mundo del arte. Muchos de esos artistas ahora son parte de nuestra colección. Un ejemplo de ellos es Guillermo Casadilla y Jennifer Alora que terminaron el año pasado han representado a los Estados Unidos en la Bienal de Venecia. O sea que estamos muy orgullosos de los resultados que la Bienal tiene que es como dar este empujón a los artistas nuevos. Así que ahora queremos invitarlos a la Gala, que es lo que estamos aquí para ver el trabajo de los artistas. Bueno, ya sabes, yo creo que es muy interesante que un sueño común que la mayoría de las personas tienen en un momento en su vida o en otro sería sobre los ojos o sobre el cuerpo, especialmente los ojos. Porque después de perder un trabajo o un partner o si hay algo que está pasando en tu vida o que es muy permanente y el corazón o si despega, se despega el trabajo o el partner o si despega el tiempo o de la creación del cuerpo o algo. Incluso hay un sueño psicológico de las voces que despega de teafa. O de había perdido suفسión. Estoy preguntando lo que es la Nave, lo que se veía cuando las vestísimas de TAS, y lo que habéis puesto hoy, por lo que se necesitan cosas de Jordans y Nikes del tráno, es que hay tanto énfasis en mi habitación colocada en la worship de esos sneakers. Así que me pregunto, ¿qué estamos worshipando en este momento? Recreando en los objetos sagrados y ancestrales. Tienen unas bases muy abstractas y los dibujos tienen un poco que ver con la relación entre la realidad y la abstracción. Tengo cuatro esculturas que son de performance art. Y artistas entran a las esculturas y salen de las esculturas y es un proceso que yo llamo creative misunderstandings y es algo que el público no sabe qué está pasando pero tiene sus propios sentimientos a cada persona en la exhibición y de qué se trata. Los materiales vienen de la calle hasta ropa de mi tía y chuchería de mi abuelita. Consiste en tres piezas. Primero son dos fotografías que hablan de las juntas secretas que tenían los artistas abstractos en Nueva York en los años 50 y la otra fotografía corresponde a la primera impresión fotográfica que hay del sello Víctor el sello discográfico que hacía vinilos antiguamente entonces es la primera fotografía de ensayo de cámara para los récords. Y esta tercera pieza que es una pintura escultórica que es monocroma monumental negra que habla un poco de la historia social de la geometría. Me interesa la geometría no solamente como forma sino que también los aspectos sociales políticos que puede tener la geometría. Y también las cosas personales porque está quebrada por el medio no solamente es una pintura sino que también sale hacia afuera entonces está entre lo violento y lo bello también del mismo acto violento de la pintura. Espero que hayas disfrutado de esta cita si me querés hacer preguntas puedes usar la aplicación Tus Preguntas que la vas a encontrar en una de las solapitas en el canal y te veo la próxima semana. Chau chau. Chau chau.